Lo siento. De la nada se me desapareció. Pero la buscaste. La busqué por todos lados. Hasta en la selva. Te escribo al baby y nunca tengo una respuesta. Y yo contigo atrás, atrás, atrás. Y yo contigo atrás, atrás, atrás. Voy pa' tu casa, tu mamá dice que no estás. Ya me cansé, tu diferencia me molesta. Y yo contigo atrás, atrás, atrás. Y yo contigo atrás, atrás, atrás. Hasta cuando tú vas a hablar. Dices que te quiere y después te va. Ya mi corazón va a ser un futuro y sigue todo. Bla, bla, bla. Hasta cuando tú vas a hablar. Dices que te quiere y después te va. Ya mi corazón va a ser un futuro y sigue todo. Bla, bla, bla. Aquí estás con otro enamorado. Lo hago todo por amor. Hasta empecé la música. Y dejen el deporte. En mi vida. Vamos en el campo. Bateando el ron. Ahora me encuentro aquí. Cantando, robándome los corazones. Dale para la luchura. Ves la estatura. Me enamoró tu movimiento de cintura. Es una locura. Siempre ponga en tu cintura. Cintura, cintura, cintura. Que loco me ataca. Y tú no me respondes. Háblame claro lo que te esconden. Hay muchas mujeres que quieren de verdad. Y yo contigo atrás, 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 atrás. Hasta cuando tú vas a hablar. Bla, bla, bla. Dices que me quiere y después te va. Ya mi corazón. Vas a tu cintura. Y sigues tú. Bla, bla, bla. Hasta cuando tú vas a hablar. Dices que me quiere y después te va. Ya mi corazón. Vas a tu cintura. Y sigues tú. Bla, bla, bla. Mira como una diosa. Y hermosa. Pero se volvió loca. Y hasta me quiso matar. Claro. Y no quiero sonar vanidoso. Pero dime si es el novio tuyo el famoso. Si es un tipo fino como el chino. Y tiene una fortuna. Quien te cobra una mansión en la luna. La 20 en Marte. Y un poco de sacudo. Y nosotros le vamos a comprarnos el mundo. La 20 en Marte. Y un poco de sacudo. Y nosotros le vamos a comprarnos el mundo. Tony. El potro Álvarez con Chino y Nacho. Y tú. Bla, bla, bla. Maxer. Daniel y Diego. Mejor productores de este país. Y tú. Y tú. Bla, bla, bla. Disculpe señorita. Pero yo soy el potro de Venezuela. Váyase por otro lado con su bla, bla. Vente por otro lado, con tu brazo. Vente por otro lado, con tu brazo. Vente por otro lado, con tu brazo. Hasta cuando te hablas. Dicen que me quieres después te vas. La de mi corazón. Vas como tu expansion. Bla, bla, bla. Hasta cuando te hablas. Dicen que me quieres después te vas. Cabe el corazón, lo hace como tú y sigue todo Bla, 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 bla Con lo que mundial sigue tú con tu bla, bla, bla Nosotros nos fallamos y seguimos siendo los número uno de las listas del mundo Usted está encerrado aquí, compadre Simple, el que puede hace y el que no critica Hermano, yo lo siento mucho, pero nosotros tenemos que ir Bueno, sigue con tu búsqueda Echid, good luck